Nos acompaña nuestro amigo y hermano William Cabral Lugo Nemeneme, un dirigente deportivo de Larga Bata en el municipio, es regidor por 10 años, presidente de la asociación de baloncesto de la provincia de Santo Domingo Basado y presidente del club de Conani Intocable. Nemeneme, hermano, un placer. Tiene el micrófono así. Un placer es mío, hermano, gracias por la oportunidad. Siempre a la orden, teníamos esto pendiente hace rato, pero usted está, usted tiene pasado el tema. Oh my gosh, no es fácil, pero estamos aquí. William, el motivo exclusivamente de esta entrevista, aparte de todo lo que tenemos que hablar, tú sabes que tenemos el tiempo arriba ya con la parte de la política, vamos a esperar que pase un poquito esta política para que hablemos de otro tema, es importante. Por el motivo exclusivo de esta entrevista es un comentario que hizo aquí David Medrano Jabao sobre comparando la inversión que ha hecho el alcalde Cristian Encarnación en 3 años y 8 meses en relación a los 14 años de Junior Encarnación. ¿Cómo tú calificas eso? Bueno, yo creo que nuestro hermano y amigo David Medrano se emocionó. Se emocionó porque comparar lo que es la gestión del alcalde Junior Santos en 14 años que estuvo ahí, que nosotros duramos 10 con él, eso es incomparable porque yo decía que por primera vez un alcalde hace un multiuso dentro de un municipio. Ahí mencionó porque el multiuso, no, pero ese multiuso lo hizo el gobierno. Entonces, dentro de la circunstancia número 5, y movemos para allá, yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que Junior es el primer alcalde que invierte en una estructura tan importante en un municipio con una alcaldía que manejaba 2 o 3 pesos en ese tiempo, ¿me entiendes? Y ahí tenemos el multiuso de Conani, el multiuso de CUP, la cancha de Nuevo Horizonte, tenemos la cancha de La Croaca, que es la cancha del INVI, que prácticamente recatamos primero el terreno, porque eso era una vaina ahí desastrosa. Entonces, recatamos el terreno y entonces hicimos la estructura, hicimos la cancha, y prácticamente eso es un multiuso. En términos de estructura, pero en términos de lo que es un apoyo a todos los torneos, Junior estaba puntual ahí, puntual. Donde nosotros hoy, en el 2014, establecimos los Juegos Interescolares, recatamos lo que es un juego que hacía Julio Doñez, ¿te acuerdas? El profesor Julio Doñez, la semana bequeriana. Nosotros hicimos los Juegos Interescolares y de ahí Junior comenzó puntualmente a apoyar los Juegos Interescolares hasta la fecha. Pero también el torneo superior, Junior era el entrenador, Junior era el armador, Junior era el que buscaba el dinero, el que conciliaba con los siete equipos. Entonces, cuantificar lo que Junior hizo en materia de inversión al deporte. Creo que, vuelvo y repito, Jabbao se emocionó porque... Entonces, no es comparable. No, porque es que yo lo que he visto en Cristian, que ha apoyado dos o tres eventos, no te puedo decir que no. Bueno, pero él está haciendo, William, el techado del Club de la Fe. Sí, pero ese techado debió estar hace mucho listo y todavía no lo han inaugurado. Prometió el techado de Leva para mí, para mí. Fue una ofensa a la dirigencia de Leva y la dirigencia deportiva. Porque tú no puedes, en dos meses, hacer un multiuso que tú no lo vas a hacer. Que no han dado ni el primer caso. Y que no hay forma de hacerlo porque, lamentablemente, ¿cuántos días le quedan a Cristian aquí? Cristian no tiene forma de ganar la alcaldía. Entonces, no puede ir a prometer... Cristian no tiene forma de ganar la alcaldía. No hay forma humana que Cristian gane la alcaldía en el municipio de La Carriza. Real. Y tú dices, yo no te voy a hablar por pasión. Yo no apiro al regidor. Y mucha gente me decía, apiro al regidor, apiro al diputado. Yo soy una persona prudente. Entendí que yo tengo un año y pico en el BRM. Tengo que aguantar mi tiempo. ¿Qué hice? Apoyar a Junior. Y apoyar a los candidatos que estoy apoyando. Pero Cristian no puede, no puede ni tiene forma humana, como dije ahorita, de él ser alcalde otra vez porque, lamentablemente, él fue el que revivió a Junior. ¿Ha hecho un mal trabajo? No, pero está ahí. Los números están ahí. Los manos a manos que nosotros hacemos con Junior. La viejita y los viejitos y los dos niños anhelando ese campamento. Se le tiran a Junior. Es un tsunami. No, eso no tiene madre, eso no tiene madre. Como vicepresidente Luis Abinadero. Eso es. Entonces, tú dices que Junior ha aglutinado al PRM alrededor de él. Porque había como ciertas situaciones. Tú sabes que Junior en un momento maltrató a muchas dirigentes ahí que están en el PRM. Eso tú lo sabes. Pero existe una aglutinación real alrededor de Junior. No, tú sabes que Junior es un monstruo político. Junior y la dirigencia del PRM arriba han logrado compactar el PRM aquí. Y ya tuve un Sandro activado, tuve un José Luis Valera activado, tuve un Caraballito activado, tuve una Gloria Reyes activada, un Adolfo Pérez activado. Ya prácticamente el 95% del PRM está compactado con Junior. Jabao se refería a lo que era el apoyo directo a los eventos deportivos. Oh, pero si me voy a ir. Dice Jabao que Cristian no tiene remedio en apoyarte cuantitativamente y cualitativamente en cuanto a recursos económicos para que tú montes un evento. Que tú no tienes que andar detrás de él como mingigando un pequeño aporte que supuestamente da la Junior. Eso dijo Jabao. Bueno, él ha apoyado tanto esos eventos que tú dices, que dices Jabao, que el torneo superior va por su cuarta versión y no nunca lo ha apoyado. Sí, lo ha apoyado, tengo que restatarme. ¿A lo apoyó más? Lo apoyó un año, sí. Dio 120 mil pesos. Es un año que fue Gloria ya, que tuvo aquí Gloria y Caraballito, armar una reunión y le dio 20 mil pesos a cada equipo. Eso fue la única vez que apoyó al superior. Otros eventos, creo que apoyó en este año pasado los interescolares, pero cuando yo lo hacía no lo apoyaba. ¿Entiendes? Pero yo no he visto eventos así que Cristian puntualmente, como los torneos 3 para 3, los torneos de otros barrios, Franela, que la Franela de Junior eran por doquier, que estaban en todos los eventos. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que, repito, Jabao buscando el sobrevivir, porque ahora es un voto preferencial, dijo eso de Cristian, porque aquí está ahorita el domingo. ¿Y por qué tú dices buscando sobrevivir? O sea, él está muerto. No, no es que está muerto, lo que pasa es que como el voto es preferencial, él decide eso de Cristian, aquí está ahorita esa entrevista, y el domingo él le pone una moñita para que pueda buscar su voto, buscarle los votos de Cristian y también buscarle los votos de él. Eso es lo que yo entiendo. Me escribieron y me dijeron que Junior, que Cristi, que Junior no terminó ni el de Chao, ni el de Conani, ni el de C. ¿Que no lo terminó? Que lo tuvo que terminar Cristian. No, no. Que ustedes, no, aquí estuvo Mani, aquí estuvo Mani, y dijo que tuvieron que hacer la manifestación a Junior para que terminara este de Chao. No, pero claro, no, porque naturalmente, tú sabes cómo. Que duró como 7 años paralizado. No, duró 3 años parado, 2 años y pico parado, pero que naturalmente es que yo no hacía magia con los dos pesos que le llegaban. Y tú crees que todas las obras, 57 puentes que están ahí, un sinnúmero de obras que están ahí, parques. ¿Era con los cuentos del gobierno? No, era Junior administrando bien, que le pagaba la obra nueva, vieja, perdón, al ingeniero, le cogía una nueva y comenzaba a construir, se la buscaba por ahí, ¿me entiendes? Pero con ese dinero que llega a ver, no se podía hacer tanto. Ahora, él dejó ese multitud son 95%, ¿qué Cristian le hizo? Ok. 95%, el de CEUP estaba en 80%, que Cristian no le ha puesto la mano, ¿eh? No le ha puesto la mano. No le ha puesto la mano. Al techado del CEUP, Cristian no le ha puesto la mano. Y la luz que tiene ahora al techado del CEUP, se la conseguimos por el Ministerio de Deportes, se la consiguió este gobierno. Entonces, ¿dónde está la inversión que ha hecho Cristian en lo que es deporte y en obras y en actividades? Tú que estás trabajando ahí, me imagino que en la área deportiva, creo que sí, porque te veo activando. Yo soy el coordinador de deporte del alcalde de Junior Sánchez. ¿Qué planificación hay en los próximos cuatro años si Junior gana la alcaldía a nivel deportivo, a nivel deportivo, con los dirigentes deportivos y no se ven? Sí, tú sabes que nosotros nos reunimos con el equipo de estrategia de deporte del municipio de Alcalde, que está Meli, está Melicia, está Carlos Miguel Flete, está William, el maestro de karate, en la oficina de Junior. Y planificamos los cuatro años de Junior. Ok. Vamos a hacer lo que son los juegos municipales, que uno tiene que hacer los juegos municipales del municipio de Alcalde. Vamos a trabajar con los techados de los diferentes compromisos que hay, que hay que establecerlo y que hay que hacerlo, incluyendo el club de EVA. Yo tengo el problema serio con el EVA. No, ese problema serio. Te puedo decir, no, no, te puedo decir que empezaron a denoleo y el EVA. ¿Es verdad? Sí. No, pero en cuanto a que empezaron a trabajar. Estamos en febrero. Sí. Es un muy pico, no le ponen ni dos varillas. No empezaron a trabajar. En abril, ¿qué sale, Elí? Y eso está adjudicado a una... Bueno, está bien, Junior lo va a continuar, sí, porque el 24 se va. Es que no hay forma libre. Entonces, dentro de la planificación deportiva, estamos también establecidos, nombrar 20 monitores. En una combinación con el ayuntamiento y con el Ministerio de Deportes también, y Nefi también, con el amigo Alberto Rodríguez, que también nos va a dar la mano. Estamos en planificación también de capacitar. Ok. Que serán de las cosas... Ah, yo no te he dicho. De las cosas que Junior también hacía, por vía que a nosotros le motivaba, ¿no? Era capacitar a los entrenadores. Por primera vez, aquí se capacitaron 20 monitores, que ahí está el varón en una foto, Carlos Miguel Flete, Edward Florentino. La gestión de Junior. Claro que yo gestioné, que una reválida, que hicimos en Mauricio Bay, el chico todavía no estaba. Y yo fui allá y yo no, me comprometí con esos 20 dirigentes. Y el otro día le mandamos los 75 mil pesos que aprobó Junior para la capacitación de esos entrenadores. Son de las cosas que... Pero el término de vagos a los dirigentes deportivos, ¿ya Junior no lo va a usar? No, es que Junior no... Es que Junior no decía vago. Junior no le da un incentivo a los dirigentes de 1,500 pesos. No era nada, pero era un incentivo, ¿me entiendes? Para ellos, muevese. Que ahora no va a hacer eso. Ahora es un nombramiento real. Claro. Con un director de deportes. Por lo menos Cristian dejó un nombramiento bueno ahí. ¿Es verdad? Sí, Cristian. ¿Cuánto gana el director de deportes? Yo no sé. 40 mil pesos. ¿El director? Todos los directores ganan. Va a buscar esa nómina. Va a buscar el director de deportes. Los directores ahí ganan, tienen un sueldo sustancial que ahorita lo dimificó. No, pero el presupuesto es más grande ahora, el presupuesto es más volunoso. Bueno, bueno. ¿Avasado, hermano? Bueno, ¿avasado? Te puedo decir que en el primer año que nosotros ya cumplimos, el 29 de enero, podemos relanzar a lo que la Asociación de Buenos Aires está la pronunciada en todo domingo, dentro de la programación que nosotros nos propusimos, que ahí fue hacer toda la categoría menor. Hicimos el telenovo, vinimos a mí, minibasque, intermedia, infantil, juvenil. Y recatamos el teleno superior de la provincia de Santo Domingo, que tenía 10 años, no se hacía. Así es. Y eso es gracias también al senador, valga la cuña, de la provincia de Santo Domingo. Viene para acá, la asistente de él me inscribió. Viene para acá el senador. Después de la selección de los municipales. Asumió la propuesta de ser el presidente del comité organizador del torneo pasado y también el presidente del comité organizador de este año, que va a ser el día 3, el torneo, el día 3 de abril. Y pudimos recatar un evento que verdaderamente hacía falta para nosotros cataportar a esta provincia. Le hicimos los torneos también en categoría menores, masculino y femenino. Y tenemos una propuesta que la estamos promoviendo en todos los programas. Y nosotros tratar de que los jugadores de la provincia puedan ser trateados a los 8 equipos del distrito. Porque realmente la vitrilla real y la NBA real es el distrito. Es el distrito. Que todo el mundo quiere llegar. Que nosotros cuando jugaron a baloncitos queríamos llegar ahí. Así es. Que nosotros queremos hacer un draft cada 3 años con jóvenes de 18 a 25 años. Y estamos trabajando ese acuerdo institucional entre Abadina, la Federación y la Asociación de Baloncitos de la Presidencia de Domingo para ver si logramos eso. Y que puedan jugar en la doble condiciones. Bob Boni juega en la doble condiciones. Juega basado y juega distrito. Giancarlo Quesada, que nosotros por olvidar un acuerdo, juega distrito y juega basado. Y hay otros muchachos que no han podido jugar todavía. No, porque... ¿Tenía esa limitante? Sí, esa limitante. ¿Pertienen que sean a la provincia y no pueden jugar distrito? Sí, exactamente. Porque la provincia realmente estaba un poquito estancada. A la llegada de nosotros y el trabajo del Comité Ejecutivo en conjunto, la hemos colocado en el mapa. Ya tenemos 3 mil y pico de seguidores en Instagram. Mira, ese apoyo, esa planificación que ustedes tienen con Junior. Existe la... Que Junior sí en un momento decía, era reiterativo en ese, de que los clubes se organizaran. Sí. Junior decía eso, de que los empresarios podían aportar por a los clubes que estuvieran organizados. Existe la posibilidad de que Junior también apoye a los clubes en sentido general, para que los clubes incentiven el deporte con la categoría menores. Claro, claro. No, Junior cree mucho en eso. Junior cree en la categoría menores y en el fanático, que son los padres. Que los padres vayan a ver sus niños practicando por lo menos un día a la semana, en cuanto a la planificación que tenga cada club de su práctica. Entonces, existe el proyecto de nombrar monitores. Claro que sí, claro. Nosotros ya le entregamos un dossier de la propuesta por los cuatro años al alcalde, y él la vio bien. En estos días no la entregó firmada. Ok. Entonces, quiere decir que él va a asumir el compromiso. ¿Él está firmando todo, Junior? No, Junior está firmando. Yo también, está claro de... ¿Cuántos regidores va a sacar el PRM? El PRM, nosotros estamos entre 7 u 8. ¿7 u 8? Sí, 7 seguros tirando para 8. ¿Tirando para 8? Sí, yo haciendo un poquito. ¿Y la Fuerza del Pueblo, tú le das 4, 5, por ahí? No, la Fuerza del Pueblo, junto con el PRD, yo le doy 4 regidores. Tienen 3 seguros tirando para 4. ¿Al PLD le das 2? Al PLD le doy 2 y la convergencia. Ajá. Creo que está tirando 1 para 2. Porque esa bolita está muy fuerte. Sí, está fuerte. Hermano, nada, gracias. Está un poquito corto, porque tenemos otro invitado ahí. No, hacemos también, se mete dentro de la pelea. Claro. De los regidores. Claro, claro. No, agradecerte. Y tenemos el compromiso ya de traerte después de las elecciones, para que hablemos, para que hablemos ya del proyecto deportivo macro. Claro, claro. En el sentido general, tanto del municipio como de la provincia. Mira quién vino a votar por Junior. Ahí sí, sí, sí. Pasa para acá, ve. Pasa para acá. 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 El único que coge un... Cuidado ahí con el micrófono. Pasa para acá. Un vuelo, pues. Un vuelo. Pagado por él. Junior, está frío. Pagado por él, por él. Manuel Rosado, padre. No, Rosado.